Idea Factory nace ante la necesidad de que jóvenes universitarios se atrevan a emprender. En donde promovemos un cambio cultural para la creación de empresas innovadoras. Aquí impulsarás todas tus habilidades convirtiéndote en un innovador capaz de resolver problemas reales a través de la tecnología. Para poder postular a nuestro programa debes responder las siguientes preguntas a través de un video como ¿Quién eres? ¿Qué crees que haces muy bien? ¿Cuáles son tus motivaciones para asumir este desafío? Cuéntanos de algo de lo que estés orgulloso. Cuéntanos algún problema que hayas tenido en tu último desafío personal. Vive Idea Factory, soy parte del cambio. Vive Idea Factory.